Taca, 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 начала Quéidos Catalina Buenas tardes semana, cómo están todos ustedes en este día Miércoles panel completísimo Y comenzamos de inmediato Una mediaveria da nuestra Césica Hoy día va a hablar lo justo y lo necesario En realidad siempre habla lo justo y lo necesario Digámoslo, cuando abre la boca deja la escoba Mi querida Césica, cómo se siente hoy Me siento mejor, pero mi voz No se te ha escuchado bien No se te ha escuchado bien No me la molesten Vamos a obligar el cartelito Pero sí, viene la pizarra, ya le pedimos la pizarra porque en este equipo tenemos expertise en la afonía. No, hubiera hecho una magia negra, alguna cuestión. Yo creo que eso fue. Con la chiquita chacra de la comunicación. Bueno, vamos al grano. Michael Roltán, que en Italarrenque, guapa, con su muño para el costado. Daniela Campos, que es un reafrecer. Sergio Maravoli. Comenzamos de inmediato porque dicen que el tiempo da la razón. Y en el caso de Sandy Boquita, así fue Michael Roltán. Oye, así es justamente. Tenemos que hacer retrofarándula, en este caso, instalarnos en el año 2014. Específicamente en el mes de junio, cuando Sandy Boquita estaba en la comuna de Colbún en un evento para el Día del Padre. Luego de finalizar este evento, ella, a través de las redes sociales, sube un texto tremendo donde denuncia haber sido víctima de abuso sobre el escenario. En ese momento, ella habla de una autoridad comunal. No da el rango de esta autoridad, ni da el nombre, pero cuenta detalles exactos de lo que le habría sucedido, de cómo esta autoridad habría subido al escenario, pidiéndole a todos, esto en una actividad en una discoteca, les habría pedido a todos que bajaran los celulares que no grabaran para luego proceder a bailar de forma muy violenta para ella con ella, de toquetearla sin su consentimiento, y en varias ocasiones ella diciendo, por favor, no me toque, esto no se hace. Todo esto en el año 2014, estamos hablando de otro Chile, de una televisión que tal vez no tenía las herramientas, ni se preocupaba de las herramientas, donde incluso a Sandy Boquita se le cuestionó mucho por no tener imágenes, por no tener pruebas. Yo anoche me puse a revisar algunos programas y es increíble, y qué lindo cómo ha cambiado la televisión, porque en ese momento se le cuestionaba y decía, yo no tengo las herramientas, obviamente le van a creer a esta autoría. Tuvieron que pasar 10 años para que en Matinal de Televisión efectivamente hiciera un reportaje sobre el que era alcalde en ese momento y que hoy día volvió a ser alcalde de la comuna el señor Pedro Pablo Muñoz. Y en este reportaje salieron las imágenes, porque alguien sí había grabado, y justamente todo ocurrió tal cual como Sandy Boquita lo denunció en su momento. ¿Ustedes creen que el alcalde ha hecho algún tipo de mea culpa? Ninguno. Absolutamente ninguno. Es más, ayer en conversación con Julio César Rodríguez y Montserrat Álvarez, que para mí los animadores estuvieron increíbles y la actitud de ese alcalde horrible, él dijo, entre otras cosas, he tenido el honor de que soy conocido a nivel del país a raíz de esto. Me hace sentir bien. Fueron parte de las declaraciones donde en ningún momento pidió disculpas, donde no quiso hablar del tema de una mujer que durante 10 años se sintió justamente, que no le creían, se sintió ninguneada. Y para eso, Julia, tenemos en un contacto justamente a Sandy Boquita para conocer sus impresiones a 10 años de esta situación que le afectó violentamente. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Hola, Sandy. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Sandy, bueno, yo lo decía en la presentación también, antes que Michael nos diera el contexto, el tiempo te dio la razón. Tuvieron que pasar 10 años para que se diera a conocer un video que demuestra la actitud abusadora de este alcalde en tu contra en la discoteca y que de alguna manera deje en evidencia que todo lo que tú habías contado en el 2014 era absolutamente cierto. ¿Tú no tenías conocimiento que existía este video? Sí, lo que pasa es que en ese momento, cuando pasó todo, mucha gente me escribía por Facebook y me decía hay videos, cuando yo los pedía, pero todos le tienen miedo. Nadie se anima porque él pidió además que apagaran los celulares, pero había un par de videos grabados y nadie se animaba a mostrarlos. Por este miedo que le tienen a esta persona que parece patrón de fondo en el lugar, que se sintió con tal impunidad y autoridad como para subirse arriba del escenario que todo el mundo lo veía y aún así cometer un hecho tan terrible. Si esto lo cometió delante de todos, imagínate lo que puede hacer, digamos, en una oficina cerrada. No me quiero imaginar. ¿Sabes qué es lo más tremendo de todo esto? Porque yo empecé a revisar los capítulos y no es la idea bajo ningún caso, Sandy, revictimizarte, felicitarte además porque tuviste tu segunda guaguita hace poco, saliste de la clínica ya, te vemos mucho mejor y eso nos alegra. Ahora, parte de lo que cuenta Sandy en el 2014 es que cuando ella le pide a este alcalde que no la toque, que no la toque, lo vamos a dejar ahí, es el animador de la discoteca quien le empieza a gritar a Sandy y a Katy Contreras que también estaba participando, pero no, entiendo que no sufrió este abuso, le empiezan a gritar fome. Imagínense el contexto de una discoteca llena de hombres, donde el alcalde te quiere tocar sin tu consentimiento y el animador te empieza a tratar de fome porque tú le paras los carros. Quiero, Sandy, un poco recordar y que nos cuentes cómo te sentiste ese 2014, no solo en ese momento, sino con el manejo de la prensa hacia este caso. Con la buba también. Yo lo revisaba y muchas personas cuestionaban la veracidad de tus dichos. Sí, ustedes me ven bien, ¿no? Que yo lo dejé de ver, pero estoy ahí pendiente. Sí, perfecto. Te veo perfecto. Sí, súper. Bueno, en ese momento, de hecho, esa parte nos sale en el video. Justamente como vos lo comentás, Michael, el animador para y dice un momento, por favor, fome, fome. Y yo le digo, ¿por qué soy fome? ¿Por qué no me dejo tocar por el alcalde? Entonces, esa fue la primera interrupción al evento. Después ya la segunda, la que se ve en el video, en donde yo le digo le estoy pidiendo que no me toque los glúteos y usted dele que me agarra y le estoy diciendo no, alcalde, no es no. No, una palabra que parece que el señor no entendía. Y que sigue sin entender, parece. Y sigue sin entender. Justamente yo creo que la persona esta parece que era pariente, primo de él, algo así, el que animaba en la discoteca. Y, bueno, obviamente estaba del lado de él. Y yo me sentía mal porque uno trata de seguir, para que la gente entienda por qué no corté de una el show. Uno trata de seguirlo cuando se sube alguien medio curado al escenario y le tratas de sacar la mano, tratas de pilotear la situación. Pero llegó un punto en el que no podía. Si ustedes ven, le levantaba las manos, me alejaba yo, le levantaba de este lado. Ya no tenía cómo. Entonces llegó un punto en el que dije, bueno, basta. Y después ahí fue que él me levanta con las dos manos de la cola y ahí fue que como que le pegué en el pecho y me fui para atrás llorando y me sentí pesima. Para quienes no han visto este video, que finalmente tras 10 años es una prueba contundente del mal comportamiento de este alcalde que sigue en ejercicio, los invitamos a ver el video. Los invitamos a ver el video. tranquilos alcalde, lamentablemente Sandy por el horario. no podemos emitir completo y mostrarle las imágenes en donde él se propasa directamente contigo y lo que me impresiona es que han pasado 10 años, hoy día aparece esta prueba y las explicaciones que da el alcalde son tan burdas, tan rústicas o sea, es de un nivel como que no entienden qué país viven, en qué época es un ser anacrónico absolutamente yo te juro, Julia, que me indigné más ayer cuando escuché el final de la entrevista como comentaba Michael con Julio César y con Montserrat porque todavía jactándose y haciendo alarde de que se estaba haciendo más conocido por algo tan terrible como un abuso a una mujer, un abuso sexual, un abuso de autoridad y él jactándose feliz de que lo estaban entrevistando y que se estaba haciendo más conocido o sea, no entendió nada, pasaron 10 años y no entendió absolutamente nada ahora, después de 10 años es que de verdad yo siento que tú ayer, me pongo dos minutos en tus zapatos como tú tratabas de levantarle las manos, de sacarle las manos de encima tuyo y seguir con el show, porque finalmente uno tiene siempre el temor que si no sigues con el show no te van a pagar ya habías viajado con el boom, entonces en el fondo para la gente que dice, ah, pero ella estaba bailando no, es que ella estaba bailando porque estaba haciendo su pega pero eso no da razón o permiso a nadie para que te empiece a toquetear y que tú le tengas que decir con micrófono tranquilo alcalde esperando apoyo del público y que no te toquetee y el tipo continúa y continúa una vez y dos veces y le da lo mismo lo que te quería preguntar que los invito igual a la gente a que traten de ver el video completo los que no pudieron por suerte como ustedes mismos dijeron este es otro Chile porque antes se juzgaba justamente por estar en mi falda haciendo un show arriba de un escenario bueno, se lo buscó no sé, lo está provocando no, les prometo que no si lo ven completo es terrible como le trato de sacar las manos una y otra vez hasta que me agarra, paro el show y digo, no, le estoy diciendo que no me toquen Sandy, entendiendo que estamos hablando de una actual autoridad en ese momento era autoridad después pasó un periodo en que no fue reelecto y ahora es autoridad de la comuna ¿alguna autoridad a nivel nacional luego del impacto que ha generado esta entrevista se ha comunicado contigo? estoy pensando, no sé, en el Ministerio de la Mujer y Entidad de Género en el Consejo Nacional de la Mujer se han comunicado contigo para prestarte apoyo y asesoría porque entiendo que estás en un plazo justo antes de que prescriba la causa para poder poner una demanda sí, exacto se comunicó el Consejo Nacional de la Mujer el mismo día que salió el video la primera entrevista para brindarme su apoyo tanto psicológico como jurídico quedamos en contacto porque con mi marido estamos evaluando como te comentaba anoche sí, el tomar acciones el hacer la denuncia porque si no sentimos que justamente que tenemos dos hijas una recién nacida que no estaríamos siendo justas ni con ella ni con tantas mujeres es verdad entonces sí tenemos ganas de hacer la denuncia yo no quiero nada económico en el fondo para mí es que mínimamente me pida disculpas cosa que ya tendría que haber hecho en su momento él dijo que iba a tomar acciones en contra mío por difamarlo por infurias y calumnias un cara dura un cara duro terrible y ahora que salió el video aún así con la prueba dice que no se va a referir al tema y sigue sin disculparse y haciendo el arde de que se está haciendo más conocido por esto entonces eso va enojándome más y he recibido muchísimo muchísimo que le quiero agradecer de verdad de corazón a todas las mujeres que me cuentan sus historias de jefes que abusan de ellas de maridos que abusan de ellas de autoridades que abusan de ellas y mucha gente de Colbún que además está se me pone la piel de gallina no sé si se ve pero están organizando una marcha en Colbún para el 8M en repudio de esto y bueno estas personas incluso familiares de él me han escrito concejales compañeros de él y me han escrito que yo tengo su apoyo y bueno y el Consejo Nacional de la Mujer para darme su asesoría pero por todas estas mujeres en el fondo es que hay que seguir adelante y no permitirlo y mínimamente si no logro meterlo preso que es lo que se merece que entienda que ha tomado una disculpa y su mea culpa que todavía no la hace ¿cómo estás? un gusto saludarte Daniela te hablaba igualmente oye Sandy mira este señor Pedro Pablo Muñoz que hoy día es nuevamente alcalde de Colbún hace 10 años yo creo que de que no salían estas imágenes y por eso quiero ir a la pregunta primero quiero contextualizarla 10 años donde tú relatas de que él le tendría mucho temor o de alguna forma se habrían ocultado estas imágenes para no dar crédito a tu versión ¿cierto? estas personas que por lo general pasa pasa mucho que cuando están cuando son dependientes del trabajo ¿cierto? que cuando son dependientes de económicamente de alguien de mayor rango ¿cierto? tienen el temor de perder su trabajo y por lo mismo antiguamente se usaba esto de tapar a los jefes cuando tenían estas situaciones públicas digamos hoy día eso ya no sucede hoy día si se pasara una situación como la que estábamos viendo en pantalla públicamente hoy día esa persona estaría incluso detenida seguramente en el mismo día hoy día gracias a Dios no pasa tu ejemplo tu historia es súper válida hoy día es súper válida para decirle a las mujeres cuántas veces hemos hablado lo que se demora en las mujeres en denunciar un acoso tú fuiste sumamente valiente del primer minuto a una autoridad donde tú estabas contratada de sacarle la mano muchas veces es tan claro el abuso que tiene contigo que de hecho y lo más simple que tú tienes que decir que lo veo que tú lo has dicho es que no pudiste terminar tu show o sea fue tanto el abuso que tuvo contigo que no te permitió seguir tu trabajo tuviste que retirarte del lugar llorando había una persona que además estaba alentando sobre el escenario a esta persona para que siguiera con su abuso ¿entiendes? entonces hay tantas situaciones que se dieron en ese momento y es tan valiente tu testimonio hoy día que yo quisiera preguntarte lo que no he escuchado de ti has dicho que hace 10 años atrás te sentiste apoyada por Alejandra Valle recuerdo que la nombraste que había recibido el apoyo que es la credibilidad tuya sin cuestionarte ¿quién no te creyó? ¿por qué no te sentiste apoyada en ese minuto cuando denunciaste este hecho? no, por algunas personas en las redes sociales a mí la época de farándula dura mía y Michael lo sabe porque es mi amigo personal me afectó mucho ay me da pena tranquila y mucha gente en ese momento no lo creía porque como hablamos estábamos en otro Chile entonces el estar arriba de un escenario con poca ropa les daba de cierta forma el derecho se sentía de que se sobrepasaran con uno y no era así uno estaba haciendo una pega y la gente que me conoce Michael sabe yo no no fumo no tomo alcohol prácticamente no carreteo soy como súper tranquila esa era mi pega yo iba a ser mi pega y volvía nada más que estuviera con poca ropa o lo que sea era parte de mi pega arriba del escenario que en ese momento estaba mal visto y muchos comentarios de la gente de como ella se lo buscó o lo que sea me afectaron tiempo después por suerte estoy con con psicóloga y todo pero ahora el revivir esto me tomó mucho mejor parada si bien estoy puérpera con todas las hormonas y todo que lo admito porque acabo de tener a mi guagua pero me agarra mucho mejor parada con un marido que me apoya al 100% cuando salió esto me dijo yo estoy con vos en lo que decidas hacer y con un montón de gente porque ahora las redes sociales son todas a favor mío todas 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 no hay un comentario que diga ella se lo buscó en parte me imagino que porque también tengo la prueba por supuesto que está mostrando tal cual lo que está pasando pero porque también siento que Chile es otro hoy la mujer se entiende que el que diga no es no y por favor las que estén pidiendo algo así denúncienlo denúncienlo pero no quiero que te apures en decir o explicar de que no estás buscando dinero con esto sino que justicia o una disculpa deja que la justicia se encargue del castigo que tenga que tener este señor porque no somos nosotros los que lo que estamos hoy día nuevamente cuestionándote qué es lo que buscarías tú con esto al contrario estamos felicitándote por eso entonces lo que yo lo único que te pido es que no des explicaciones del por qué ni lo que tú buscas que la justicia sea quien castiga a la persona que cometió el error tú estás en lo correcto y estás ayudando a muchas mujeres que no importa que hayan pasado 10 años pero que hagas justicia que esto no se vuelva a repetir con tu historia y con tu relato Sandy que linda se emocionó qué pasó no puedo verla pero un abracito sí me dio mucha pena es que la encuentro terrible lo que le pasó te emocionó el tema de que costaba que las mujeres les creyeron sí absolutamente en esa época era como si ella se subió muy valiente muy valiente a ver hay que destacar también que no es solo en esa época si bien los tiempos han cambiado todavía falta mucho yo invito a la Sandy ¿cómo estás? perdona no te había saludado soy la Ceci es el hilo de voz de la Ceci es lo que va a quedar de Ceci felicitaciones por esa belleza gracias hermosa nos hemos felicitado mutuamente por interno que una valiente la Sandy en todo ámbito porque además tiene otra guagua el fin de semana tuve la posibilidad que me lo lloré todo de ver el documental de la manada que es un documental español sobre una chica que fue abusada sexualmente por un grupo de hombres y en ese documental se ve como hasta el día de hoy a las mujeres no se les cree y se les cuestionaba a esta chica se le cuestionaba porque no fue capaz de decir que no entonces los jueces le preguntaban pero usted no dijo que no y ella le decía estaba en shock lo único que hice fue cerrar los ojos y entregarme y por eso la cuestionaban y estos tipos no fueron condenados en una primera instancia como debería haber sido porque ella no fue capaz de decir que no cuando era una mujer sola atacada por un grupo nuestro siguiente paso es que ni siquiera sea necesario decir que no porque nuestro cuerpo nuestra actitud hable por nosotros entonces en ese sentido yo siento que si bien hemos avanzado falta mucho todavía y por eso Sandy yo te agradezco que tú sigas con esto te agradezco también que tengas la valentía de denunciar y ojalá que lo demandes tienes el apoyo de todas nosotras porque como tú decías tienes una hija todas tenemos hijas todos tenemos hijas y por ellas y por nosotros y por las que vendrán hay que hacerlo sabes que Sandy cuando yo a ver acá no hay yo trato de mirar el video y lo veo y digo ¿qué le habrá pasado por la cabeza a ese hombre? no tiene ese hombre no tiene que tener que entrar hermana madre prima acá el alcohol no es justificación para nada porque la maldad venía adelante en el momento que dice que no pueden grabar efectivamente porque un alcalde que un alcalde no es mientras está en la municipalidad es un alcalde de la autoridad 24-7 le pide al público presente que no grave porque sabe que va a ser algo que es incorrecto en el fondo de su corazón el tipo sabe que va a ser algo que no corresponde que es propasarse con una artista que contrató para un show y el tipo cree que como él es el alcalde el dueño del fondo puede hacer lo que se quiera perdón ni siquiera me había contratado él era la discoteca y él fue a carretear aparentemente porque apareció yo no sabía ni que iba a estar el alcalde de hecho cuando lo suben al escenario yo digo alcalde alcalde toda feliz porque se había subido el alcalde a hacer un evento y después cuando me pasó esto era pero no lo podía creer o sea que con total impunidad como vos decís como abuso de autoridad también de decir todos aparecen los celulares pero voy a la intención está premeditado a eso voy no es algo que sucedió a partir del alcohol que se le morrieron las manos el tipo el minuto que dice apague los celulares es porque sabe que va a ser algo que no corresponde al cargo que utiliza deja escribir solo otro antecedente que solo aumenta el nivel de violencia de todo esto y te doy el tiro a la palabra Sergio Sandy después de que pasa todo esto ella se va tras bambalinas con Katy Contrera Sandy se pone a llorar lo pasa pésimo y después le piden que ella salga a sacarse fotografías en la barra y Sandy va a sacarse fotografías se secan las lágrimas y aparte de la fotografía lo que recibe es más violencia de parte de la gente no del público del círculo del alcalde y desconozco ahí te recuérdanos tú Sandy si también el alcalde tratándola de fome de que se cree nuevamente o sea es una violencia tras violencia y sabes que yo entiendo a Sandy Sandy para la gente que la conocemos tremendamente generosa y probablemente por eso tú no quieres dar el nombre de quienes no te apoyaron públicamente porque también Sandy y lo hemos conversado entiende que la televisión se ha deconstruido mucho y que todos nacimos y nos criamos en un contexto machista yo revisaba el mismo capítulo intruso y tengo súper claro quienes en ese minuto cuestionaron exigiendo las imágenes y sé que es gente que hoy día se ha logrado deconstruir también y que ha logrado entender que eso no se tiene que exigir por ningún minuto que a la víctima se le cree sí quiero decir y yo que en muchas ocasiones ha hablado negativamente José Miguel Villouta José Miguel Villouta y Alejandra Valle fueron de los primeros que alzaron la voz para decir oye no hay que exigirle absolutamente nada estoy hablando de intrusos la Julita no está en intrusos y creo que eso tiene que ver porque efectivamente las mujeres y las mal llamadas minorías sexuales hemos sido los más expuestos justamente a las injusticias sociales Sergio Sandy ¿cómo estás? Sergio Maraboli por acá Hola ¿cómo te va Sergio? Muy bien Sandy mira esto pasó hace 10 años en 10 años claramente que había otro contexto en la discoteca se esperaba mucho estas actuaciones de mujeres conocidas bailando primero que hay una cosa súper importante para que te quede claro acá no hay un acoso sexual acá hay una tocación y una tocación es un abuso sexual que es más grave ¿ya? Sí y segundo la pregunta mía tiene que ver con la credibilidad que tú tenías en ese momento que era bastante porque eras un personaje público ¿por qué tú tenías que esperar un video que en los tribunales de justicia que existen hace mucho tiempo una declaración de una mujer por abuso sexual o acoso sexual basta solamente con la declaración ¿por qué tú no quisiste llevar al tema judicialmente en esa época tomando en consideración que el alcalde un alcalde que por lo demás se ve iletrado no entiende nada es un roto actualmente se ve como un roto y en esa época seguramente debe haber sido igual o peor de roto pero en esa época pero en esa época tú hablaste de que tenías miedo porque él era una autoridad comunal pero tú paralelamente eras un personaje público perfectamente podía ir a recorrido de tribunales en esa época ¿por qué en esa época no fuiste a tribunales? yo tenía mucho miedo de partida de que estaba sola no tenía familia en ese momento acá y tenía mucho miedo porque si vos ves el tipo de violencia con la que él contestaba en ese momento incluso una persona de su séquito a Televisión Noticias que fue a encararlos le dijo vos no sales vivo de acá CTM imaginate y lo agarró al periodista lo quería agarrar a combos y lo agarraron imaginate yo me pasaba rollo de que me iban a venir a prender fuego mi casa de que me iban a hacer algo o sea tenía muchísimo miedo hoy por hoy me siento una mujer mucho más fortalecida con el apoyo de todo el mundo sobre todo familiar y también el apoyo público en el fondo porque en ese momento bueno acá sí voy a hacer mimea culpa como uno estaba parándula con los famosos tongos y todo yo decía no me van a creer y en el fondo claro voy a quedar mal yo y me van a echar la culpa por estar arriba de un escenario van a creer que es mentira si hubiese tenido el video obviamente hubiese sido diferente Katy Contreras me insistía esto tenés que contarlo no puede quedar así y como dice guaguito yo debí salir incluso secarme las lágrimas tal cual y debí salir a sacarme fotos y seguir aguantando la humillación de este tipo y de su círculo y ahí en verdad no sentía apoyo de nadie hubiese algo un par de personas puntuales como Ale Valle que ayer me volvió a reiterar su apoyo bueno Michael como dijo también Villota hubo un par de personas que sí pero otro par que cuestionaban justamente si yo estaba diciendo la verdad o no bueno a ver y que muestre y como no hay ningún video como nadie grabó porque era raro en verdad el entender que en un evento público que todos graban no se hubiese grabado pero la gente me decía nosotros estábamos ahí y no tenemos video o tenemos miedo de mostrarlo y por eso en ese momento no lo hice y es una pena hoy por hoy las cosas hubiesen sido diferentes y claramente lo hubiese hecho en ese momento ahora ahora que ni siquiera recibo una disculpa lógicamente si quiero hacerlo es que es lo mínimo que puedes hacer sobre todo entendiendo que este personaje que es un edil que fue elegido por la gente de Colbún me imagino lo que deben estar pensando muchos vecinos y vecinas de Colbún hoy día diciéndose y agarrándose la cabeza dos manos como votamos por este tipo ojalá yo creo que sí yo creo que sí de verdad no sé porque además lo volvieron a reelegir y a mí cuando lo iban a reelegir me buscó gente de allá y me dijo por favor contá esto y yo le dije yo ya lo conté pero qué más puedo hacer o sea están ustedes en sus votos y la gente lo volvió a reelegir es de no creer bueno vamos a acompañarte Sandy en todo este proceso cuenta con nosotros con nuestro programa para lo que necesites te queremos agradecer que te hayas dado el tiempo nuevamente de hablar de un tema que es doloroso que es incómodo que hay un siempre uno dice no no hay revictimización pero que uno lo cuenta lo vuelves a revivir te vuelve a amargar un poco entonces cuenta con nosotros con lo que necesites si vas a tribunales ahí estaremos para apoyarte y ojalá que los que estaban en esa discoteca en Colbún y que tienen videos los puedan mandar los puedan mandar y ayudarte en esta causa de verdad te mandamos un beso gigante muchas gracias por el contacto un beso grande para todos ustedes y para todos los que me están apoyando también en las redes besos gigantes besos Sandy que estés muy bien si pues si hay que no hay que dejar pasar no de verdad no 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 y por suerte como decía Michael han pasado 10 años y en estos años 10 años no sé si cuánto hemos avanzado pero se ha avanzado y eso ya da un respiro para nuestras hijas para las generaciones futuras que vienen definitivamente vamos a pasar a otro tema porque Pamela Díaz rompió el silencio y por primera vez habló no de su paración de Manuel Negra que ya la sabíamos sino de su última pareja de su último marido que fue lo que pasó todos los detalles aquí en Sigue sígueme es presentado por Teatro Caupolicán donde se ve y se escucha bien My Summer Steam tal cual lunes a viernes a las 10 de la noche estamos de regreso en este día miércoles esta tarde de día miércoles y hablando de reflexiones de sentimientos de explicaciones que no tiene por qué dar pero lo hizo la fiera Pamela Díaz que pasa por su mejor momento aclaró por qué se separó de sus dos ex maridos Sergio así es porque Pamela Díaz junto a Bototo y Dalí Naranguis tuvieron una particular conversación en Tierra Brava hubo una conversación que abordaba sus pasajes sentimentales habló de muchas cosas pero lo que me llamó la atención y que se nos vamos a plantear ahora a nuestros televidentes es que habla de de que estuvo como no en Neira durante mucho tiempo que fue su primer esposo y que finalmente terminó porque él le engañó pero lo que no se sabía es que su segundo esposo Fernando Tellez con quien tiene una pequeña niña también él dice también me engañó de otra forma también me engañó quedaron sorprendidos porque finalmente la gran pregunta es saber por qué Pamela Díaz es una mujer empoderada una mujer que siempre lleva las relaciones y curiosamente cuando formaliza algo con un matrimonio o con algo un poco más formal digamos le pasan estas cosas como que finalmente Manuel Neira un caso emblemático que todo el mundo vimos videos terribles en esa época que iban en contra de Pamela Díaz y se develaba particularmente engaños y con Fernando Tellez era como desconocido de que ella públicamente dijera finalmente también me separé porque él me engañó con una mujer entonces finalmente como que nos encontramos con una mujer que finalmente no la ve empoderada la ve con pareja estupendo con el amor ahora con este peruano feliz dándose eso por allá por acá pero igual detrás hay un sufrimiento de haber sido engañada con alguien que uno formaliza todo lo que yo encontré más heavy de esta historia que cuenta Pamela es cuando ella habla de lo que le dice Trini porque en el fondo y lo voy a leer textual Pamela está contando como tú bien contextualizas a Sergi dice la última vez la Trini me dice comillas pensé que te ibas a separar antes eso fue hace 5 años cuando me enteré que me jodió con una mina cuando ya tu hija te dice pensé que te ibas a separar antes es porque en el fondo este cuento que se veía bonito para afuera después supimos de temas económicos creo que estuvieron involucrados también es porque tu hija te veía y decía así como sal de acá básicamente que heavy debe ser sentir que tu hija sabía que tú te tenías que ir de ese espacio que no te estaban respetando porque que te jodan económicamente emocionalmente es no respetarte y tú no lograbas hacer el click para decir si me tenía que ir antes de esta relación y que a lo mejor Pamela no lo hacía porque había sido mamá hace poquito con él recordemos que con Fernando tuvieron a la hija menor de la Pame por mil motivos pero sentir que tu hija si como que te decía mamá te tendrías que haber ido antes de acá debe ser fuerte si porque además como que lo que yo entiendo por las palabras de la Pamela es que ella como que cuando se enteró que él había estado con otra persona como que decide poner fin a esta relación pero como dicen bien mis compañeros habían problemas que venían de antes y yo creo que el engaño mayor de parte de Fernando Tellez hacia Pamela Díaz ni siquiera estuvo en que estuviera con otra mujer sino que estuvo en todo esta doble vida que él tenía como le mintió o sea Pamela idealizó a un hombre que no era y se dio cuenta de distintas como no sé como lados oscuros de su vida digamos y exceso y una serie de cosas que fue descubriendo en el camino cuando ya estaba involucrada cuando estaba enamorada cuando había una familia de por medio yo creo que lo que le pasó a la Pamela es que después de su relación con Manuel Neira de su matrimonio que al final lo inscribieron nunca inscribieron nunca se supuso parece que no lo inscribieron claro fue la ceremonia que vimos todo por televisión y se les pasó la fecha bueno mejor porque así no se tuvo que contratar abogados ni divorciar ni anular porque no sé si cabe la no, si cabe la del divorcio bueno a lo que voy ella como que todo el mundo sabía que Manuel Neira le era infiel una y otra vez era como Daniel Arangui con Mago Valdivia o no era como es más o menos lo mismo entonces como que vio este hombre que pintaba ser un hombre completamente distinto papá trabajaba en una vendiendo estas cuestiones médicas hicimos médicos en esta empresa que era entre una empresa bueno bueno fue como quiero buscar el antítesis de lo que me pasa y terminó en lo mismo claro porque ni siquiera uno la puede acusar de que busca el mismo perfil como diciendo oye es que se mete con puro hombre igual es como toda la razón este era completamente distinto y de verdad que ella y su entorno creían que por fin había encontrado el hombre de su vida el hombre que iba a venir a cambiar un poco esta mala suerte en el amor porque ella vio y todos vieron a otra persona lamentablemente también él venía saliendo de un duelo muy reciente de su ex mujer entonces quizás no hay que echarle toda la culpa como a es como a él sino que todas las circunstancias que rodearon esta relación a lo mejor se dio en un momento en que no debía ser él no estaba bien emocionalmente venía como digo de un duelo profundo que eso también yo creo que lo hizo caer en estos excesos y en estas cosas que terminaron por quebrar la relación que no debía ser si es que ceci tiene un buen punto cuando dice esto de idealizar nos han hecho tan mal a nosotras las mujeres que en algún momento fuimos niñitas con esto de los cuentos de las princesas cierto que uno está súper mal o está sola o está en una situación adversa y llega el príncipe azul y te salva y de ahí para adelante eres feliz entonces desde ahí te empiezan a enseñar y a programar a nivel inconsciente que uno depende del otro que en el fondo la felicidad está afuera que alguien va a llegar a salvarme que va a llegar este príncipe azul y por eso que cuantas veces nosotras y yo me incluyo no hemos idealizado a otra persona y la persona a lo mejor siempre es el mismo cierto independiente que pueda hacer no cierto méritos y cosas pero hay cosas que a veces uno no ve porque no quiere ver o porque no está capacitada de ver en ese momento y los ojos de amor también te hacen ver de otra forma porque uno no está enamorado ve todo lindo por eso sí pero en el fondo por más que trate de buscar en el caso Pamela perfiles distintos tienen algo en común y eso en común es un patrón de infidelidad que tienen que trabajar y eso se va no es solamente la persona porque quiere hacer malo con otra sino que a veces hay linajes que hay que trabajar la infidelidad porque a lo mejor el abuelo le fue infiel a la abuela después pasó lo mismo en la otra generación que la mamá buscó para sanar lo que había pasado con su padre buscó una pareja donde también le fue infiel y nació una hija y si las generaciones no se van dando cuenta y no hacen algo con eso se va repitiendo el patrón o sea inconscientemente y la persona a nivel inconsciente busca un hombre infiel que lo elige con pinza porque se atraen se atraen para poder solucionar lo que no ha logrado ver nadie de las generaciones anteriores por eso que es importante mirar los patrones de los linajes tanto paternos como maternos porque desde ahí uno va a crear realidad es interesante el tema es interesante por eso uno puede decir o sea claro uno ya dos ya o sea en el fondo hay algo que Pamela debería en el fondo trabajar en ella para que no venga el tercero en lo mismo y por eso que también la Pamela lo dice yo no me voy a volver a casar lo dijo en tierra brava que no se iba a volver a casar que lo va a pasar bien pero ya la tercera la vencida dicen algunos nunca sabe lo que pasa es que también la Pamela está en una etapa de la vida y lo ha dicho en varias ocasiones dentro del encierro y fuera en que ella está literal fluyendo habla y el otro día teníamos como una fecha límite en que dice ya me voy a comprometer seis meses era como seis meses octubre de este año pero ella está fluyendo entonces claro y ella dice ni cantando me caso en la tercera ocasión pero tal vez si se da si se enamora perdidamente yo creo que todos los que conocemos a Pamela mediáticamente ella entrega mucho en el amor además que se casaba una vez no más claro sería la segunda pero lo de Manuel Neira si por la iglesia tuvieron que hacer esa separación como eclesiástica por el civil antes que por la iglesia pero si no te quieres casar pero la del civil no la alcanzaron a registrar por tiempo tú te casabas en la iglesia y después ibas con esos documentos y en el registro civil te lo hicieron lo incríveis fue uno de los pocos yo igual entiendo fue uno de los pocos uno de los televisados que fue con las palomas y todo igual entiendo la Pamela porque a mí me pasó lo mismo cuando me casé haber tenido tanto pololo que tuvo uno cuando era soltera y todo lo demás y elegí o sea en el fondo yo también elegí como el contrario de todos los pololos que había tenido siempre y al final uno se termina sorprendiendo porque las personas no no son lo que aparentan no son lo que aparentan siempre y yo creo que bueno yo en mi caso yo me casé como cuatro meses entonces yo siempre fue mi error total que yo me conociera en el matrimonio en el caso no me acuerdo cuánto pololeó la Pamela con Tella antes de casarse no sé no lo recuerdo pero también creo que fue un matrimonio no tan de tanto o sea no con tanto tiempo tan largo entonces claro finalmente uno comete ese error de conocerse en el matrimonio y las cosas finalmente no resultan o que vienen los hijos y ya te sientes como atrapada dentro de una relación un poco lo que lo que estábamos hablando con con Pamela que también le pasó con Manuel Neira entonces yo yo la verdad la entiendo entiendo perfectamente lo que le pasó creo que la Pamela no debería decir que no se va a casar una tercera vez yo creo que la Pamela ha tenido mala suerte en el amor en el verdadero amor ha tenido mala suerte porque ella es de pololeos largos es de relaciones es como de es como de familia es como de estable no es una no es una niña que uno ha visto a lo largo de su vida llena de pololo hoy día está viviendo que no tiene nada de malo tampoco no tiene nada de malo hoy día está soltera que lo pase chancho pero que no cierre las puertas al amor que no las cierre porque el día de mañana se puede volver a enamorar y lo primero que va a hacer es con una familia no la está cerrando solo el matrimonio no el matrimonio solo el matrimonio lo que pasa es que lo que pasa es que por ejemplo después de Jan Filipe que fue una relación bastante particular seria, larga uno dice pucha ahora viene algo igual y ahora recién está fluyendo Michael Lee se está fluyendo ahora pero en realidad es como muy poquito tiempo que lleva un par de meses que está como un poquito más desordenada pero en el fondo ella como siempre busca relaciones como largas como estables lo de Jan Filipe se veía como súper bien prospectado pero lamentablemente por las razones que todos sabemos no resultó pero antes de eso te encuentras con un perfil de un de un antiguo de una persona señor Tellez que tuvo bastantes problemas personales que van más allá del amor de una pareja entonces yo creo que a veces no solamente la pareja vive del amor cuando tienes un amor de una pareja vas con todo con esa persona pero si esa persona tiene una vida que va completamente distinta a tu principio a tu ética a tu moral cuando tienes hijos y esta persona se comporta de distintas formas no vamos a entregar detalles pero se entiende que estamos hablando de una persona no muy derecha digamos pero es por los antecedentes que hay encontrarse con una persona que te sorprende de un día para otro que te encontré con un tipo que te casaste además legalmente y esta persona que está al lado no es como que es un desconocido para ti es súper fuerte después tomar una nueva relación y así todo estuvo con Jack Filipe cuatro años que de verdad estuvo parejito no eran de la misma línea era más serio él música la Pamela es más más desordenada otra onda pero igual duraron cuatro años y se complementaron bien ahora lo que venga ahora de verdad es que ahora lo está aplazando Gili y que esté con el peruano que esté con yo en la vida perdona Sergio percolado percolado te percolaste anoche si no se percoló quedó la palabra percolada para siempre pero le quiero si a mí también el insulto que me han dicho que más me ha sentido ser orgullosa soy una percolada de verdad de corazón bueno Quienita te quería preguntar porque yo hoy día veo a la Pamela percolada no no hoy día veo a la Pamela en otra parada con ella misma y yo soy una convencida porque en las caminatas así me lo dejó ver de Kenita que uno en la vida nada pasa por azar uno tiene que de todos los procesos ir aprendiendo hoy día veo una Pamela distinta más segura de ella misma más consciente de lo que quiere y lo que no quiere entonces hoy día la veo más preparada para tener una pareja porque sabe que no va a venir alguien a salvarla ni a complementarla porque ella es suficiente con ella misma que era algo que quizás con las otras parejas buscaba claro que sí es muy importante el amor propio para dejar de buscar en la afuera y tirar todas las fichas ahí como ahora me salgo un all in un pocket claro claro porque también es una carga una carga emocional cuando uno busca el amor desde la carencia entonces en la medida que uno está mucho más resuelta o resuelto uno comienza a ser su propio motor de amor entonces después cuando encuentra a alguien en su camino va a ser siempre un aporte pero va a ser como una naranja completa que busca otra naranja y no una media naranja que busca su otra media naranja para recién sentirse completa porque ahí se crean relaciones bastante tóxicas de dependencia emocional que están unidos desde la carencia y ahí empiezan estas frases típicas me muero si no estoy con él ¿cierto? o yo te necesito entonces qué bueno este proceso de Pamela y Verla Distinta donde ella se empodera como estamos hablando y donde empieza a ser su propio motor de amor porque siempre la afuera siempre la afuera va a ser un fiel reflejo del interior y donde está desarrollando más la energía femenina que la masculina yo creo que Pamela durante muchos años desarrolló el tener que mantener su casa el tener que mantener el tener que trabajar porque ella no le pide plata a ninguno de sus ex ella mantiene su casa y va para adelante y va y va y son decisiones que cada una puede tomar o no cada uno puede juzgar definitivamente eso pero ella lo decidió así y ella se ha sacado la mugre por sacar adelante a sus hijos pero hoy día yo la veo con una energía más femenina más de coqueta de dejarse querer y en ese sentido es que en ese sentido se empiezan a equilibrar las dos energías que uno tiene sí claro todos tenemos más energía la femenina y la masculina y es importante también que eso esté en equilibrio en cada uno de nosotros y así yo la estoy viendo ¿no Michael? sí yo no sé si la palabra es que decidió Pamela hacerse cargo sola de los hijos yo creo que acá hay un tema los papitos corazón que no se ponen no se ponen las pilas como en muchos casos ¿sabes lo que me pasa agarrando lo que dice Kenita? yo creo que efectivamente hoy día Pamela ya no dice y ya sabe que no tiene que necesitar estar con alguien ella quiere estar con alguien y ese cambio de palabra es súper importante no quedarse en el necesitar sino en el querer y además Pamela era una persona que siempre entregaba el 100 el 200 de las relaciones y no recibía lo mismo de vuelta y hoy día hablando de energía está equilibrando está entendiendo que también la planta se muere por exceso de agua por decirlo de alguna forma y está entregando ¿ahogaba la planta? dice usted claro oye si la plantita se muere ¿por qué no la riegas? pero también por exceso de agua oye que andamos por la planta no olor pero es que es verdad almorzaron almorzamos tan rico y se está dejando querer eso es como en la etapa ¿no? sí y está entendiendo que también la tienen que querer no solamente ella entonces me parece por eso uno ve a una Pamela que uno dice oye está carreteando harto sí porque lo está pasando bien y está liberando esa energía y está saliendo con el chico peruano y con Jonathan el chileno y con Fabio el español y después puede volver a repetir está conquistando el mundo porque está feliz hay gente como 10 años menos que ella por eso pero maravilloso maravilloso te cambia la vida te cambia todo sinceramente si te quedas con gente de la misma generación que ok vamos a hacer algo a partir de mañana el único que viene es Michael el resto del panel de la presencia se va no claro no pues si uno tiene que carretear y pasarlo bien con distinta gente la gente de nuestra edad es súper entretenida sí lo sé pero con los que sientes que van vibrando en ese sentido probablemente hoy día Pamela se siente más cómoda con la guarida y con el mijo que a lo mejor con Sergio yo creo que no tiene que ver con la actitud pero amigo estoy hablando de edad si tú eres entretenido quiero escuchar el hilo de voz de mi César César fíjate que me estaba cortando un poco hablando del tema pasado relacionándolo porque cuando subí el video de la Pamela con este chico peruano yo creo que el 90% de los mensajes que recibí fueron de mujeres y de mujeres criticando a Pamela Díaz por esta nueva versión de ella se le cambió claro por eso cuando yo digo en el tema pasado que falta tanto todavía porque nosotros lo vemos como de una manera natural incluso lo encontramos positivo el hecho de que ella se rodee de gente que lo pase bien que se deje querer que haga lo que quiera hacer en el fondo pero no sé me encantaría poder mostrar los mensajes de la gente diciendo pobre sus hijos el ejemplo qué le pasa es una mujer mayor y yo te diría que la Pamela Díaz por no decir todos los comentarios son de mujeres entonces claro todos tenemos un discurso pero como público pero también en lo privado la gente castiga mucho el hecho de que una mujer soltera a la edad que sea quiera pasarlo bien todavía entonces por eso lo ligo un poco con el tema anterior de todos los prejuicios que todavía hay en contra de las mujeres y que la Pamela Díaz también ha tocado lidiar con eso y que no es fácil tiene 42 años pero luego tres acasos amorosos que uno puede disfrutar de la vida lógicamente que sí por eso absolutamente pero lo que dice la gente yo creo que le falta un poco esa de aterrizar de que una mujer famosa también sufre una mujer linda que gana plata porque la gente ve eso también tiene una historia detrás de un mato o cualquier persona yo creo que lo de la Ceci va más allá de que si es Pamela Díaz o no es Pamela Díaz no es mujer es mujer como el castigo como que si eres mamá no puedes disfrutar la vida porque es un mal ejemplo con tu nombre a los 42 años que esté disfrutando la vida es súper bien visto y lo aplauden tal cual pero la mujer es diferente es que a eso va la Ceci que nos falta mucho todavía por ello pero vamos avanzando eso es lo importante poquito pero avanzando el mejor ejemplo para uno como hijo es ver a una mamá feliz ese es el mejor ejemplo de la vida eso de voy a mantener el matrimonio para que mis hijos estén en un no uno como hijo cacha cuando los papás son felices el mejor ejemplo es una mamá feliz valiente hasta los doctores te dicen a mamita y papito contento hijo contento a mamita y papito feliz hijo feliz y es palpable se ve los videos eres como la ley del más por más se ven los videos como están todos más matemáticas oye Díaz estoy desayudándome con usted estoy en la terapia misma estoy en la terapia mi arjona venga acá y nosotros le escribimos las próximas canciones aquí el siguiente pura poesía pura poesía vamos al siguiente consejo para ver si se nos regula el nivel de azúcar y volvemos el dolor de espalda te impide disfrutar de las actividades diarias imagina esto estás en tu jornada laboral tratando de cumplir con tus responsabilidades pero cada movimiento se convierte en un tormento te duele la zona lumbar la ciática te molesta y no puedes encontrar alivio basta de sufrir en silencio existe una solución para todos te presentamos Actívate el dispositivo antidolor que llega para poner fin a tus molestias musculares Actívate es un revolucionario método natural y eficaz que actúa directamente sobre el foco del dolor su tecnología ergonómica utiliza a principios de acupresión para liberar la tensión acumulada en los nervios y las áreas musculares afectadas este dispositivo está diseñado para colocarlo debajo de una de tus rodillas brindando alivio inmediato y duradero di adiós a los pinchazos hormigueo y cansancio en las piernas así como los dolores en la zona lumbar cuello y espalda Actívate ofrece beneficios que transformarán tu calidad de vida además de su efecto calmante al instante este dispositivo es una alternativa segura y sin sustancias químicas olvídate de las inyecciones fármacos dañinos y tratamientos costosos Actívate te permite disfrutar de tus actividades diarias sin limitaciones podrás trabajar conducir e incluso practicar quiero decir actividad física mientras lo llevas puesto y nadie se va a dar cuenta recupera tu bienestar y despídete de los dolores musculares crónicos con Actívate tu aliado perfecto contra el dolor y para eso solo tienes que llamar al número que estamos viendo en pantalla y consultar por la oferta exclusiva del Signe escucha bien porque si llaman durante el programa y pides tu Actívate te podrás llevar una segunda unidad pagando solo la mitad así que no dejes pasar esta oportunidad y recuerda que existe la posibilidad de pagar hasta 12 cuotas con tu tarjeta y súper importante si eres de la región metropolitana la entrega es en 24 horas y si eres de regiones el producto te va a llegar en un máximo de 72 horas ya estamos de regreso y les quiero contar que el jueves 15 de agosto a las 20, 30 horas se va a presentar una de las bandas íconos de los 80 y ahora estamos escuchando Föringer con más de 40 años de historias y decenas pero decenas de éxitos radiales que no han parado de sonar desde aquella época ellos llegan al Teatro Caupolicán para hacer bailar y recordar a los románticos fans chilenos les quiero contar que las entradas ya están a la venta en el sistema Punto Ticket y también en las boleterías del teatro y ahí en pantalla usted ve el código QR vamos a ver si hay de la chuntó ahí ahí a mí me apunto a mí mismo no sé de Gil perdón ahí el código QR con su cámara lo pone y lo manda directo para comprar las entradas ya lo sabe Föringer imperdible en el Teatro Caupolicán seguimos avanzando y hay noticias bizarras raras extrañas hay amistades que uno no las logra comprender como un bien está con Cecilia Boloco yo soy amiga de ella más ella no sabe que somos amigas el caso que le vamos a contar ahora es bastante similar Cecil porque hay una historia que se ha convertido como en una de las favoritas de X o de Twitter esas historias que siguen hilos y hilos yo de hecho debo decir que durante mucho tiempo la consumí porque es una historia que nació el año pasado a raíz de una chica que hizo una denuncia en contra de Willy Sembler una chica de 27 años que denunció haber sido violada por Willy Sembler y que producto de esta violación iban a ser un hijo esa denuncia la hizo pública la tercera por una denuncia que además se hizo en la fiscalía no es que se hizo una denuncia en redes sociales sino que tenía peso no, ella hizo una denuncia en la fiscalía esto lo filtra la tercera hace una nota sobre esta denuncia que estaba en la fiscalía en ese momento creo que era la fiscalía norte yo en ese momento me comunico con ella y ella me manda una carta una carta que yo leí también en un vivo de Instagram donde relata un poco la relación que ella había tenido con Willy Sembler donde decía que ellos habían tenido una cierta relación amorosa durante varios meses que había comenzado cuando ella era asistente de su secretaria y que había derivado una relación amorosa que ella hasta ahora estaba en ese momento esperando un hijo Willy Sembler luego manda un comunicado público donde asume que efectivamente esa relación existió pero que no todo lo que ella dice es verdad obviamente el abuso no y que a él tampoco le consta que ella esté embarazada y esto saltó a las redes sociales porque después esta chica como que desaparece se especuló mucho si era real o no el embarazo porque de hecho nunca existió ninguna prueba de que ella estuviera embarazada efectivamente ni tampoco una denuncia o una demanda de paternidad o de pensión alimenticia o lo que tuviera que ser por parte de para Willy Sembler y este caso que también se hizo en la fiscalía esta denuncia fue desestimada fue desestimada por falta de prueba exactamente y en ese momento cuando ya la fiscalía cierra este caso Willy Sembler da una entrevista donde cuenta como había sido la historia digamos como había sido un poco engañado por esta chica que es la que además aparecieron otras denuncias de otros lugares de personas no conocidas donde se había repetido como el mismo modo operante esta chica se hace llamar la curura se llama María José Aria se hace llamar la curura y se fue a vivir a Uruguay donde ha estado publicando cosas de su vida digamos actual en Uruguay pero el fin de semana sorprende con una foto con Aline Kupenheim y pone como una descripción como encuentro de amigas se vienen cositas y da a entender que está trabajando con ella porque ella se dedica a ser gestora cultural según lo que ha dicho y sube esta foto y sube como varias fotos como de descripción de que estaban dando a entender que estaban almorzando juntas preparando un proyecto ven a mi guapita compatriota hay que mira ven a mi guapita compatriota en los premios Caleucha haciendo referencia a la violeta te idolatro Aline claro como que da a entender que son tienen una relación de amistad y publica una foto de ellas dos juntas y dice algo de amigas se vienen cositas o no dice la primera historia que eso es importante como el orden cronológico esa historia esa es la primera que dice Aline dos chilenas en Uruguay se vienen cositas amiga compañera admirada esto ya lo sube ojo a sus historias de Instagram ya después de una usuaria X que lo rescata y lo sube a este hilo de X o ex Twitter la segunda historia es justamente cuando se ve un plato de sushi que pasamos pasamos en las imágenes donde ella escribe cena de chilenas donde uno entiende va conectando y dice ah esa historia uno dice ah puede estar cenando con Aline Cooper la tercera historia y esto es para darle un poquito de aire a Ceci ella va a retomar la historia de inmediato la tercera historia dice vean a mi guapita la que ya vimos y que tú leíste Julia vean a mi guapita compatriota en los premios Caleuche haciendo referencia a la violeta Tidolatro Aline y a la mañana siguiente esta historia y a la mañana siguiente la cuarta historia o sea todo esto es como una cadena uno dice están pasando todo el día junto la cuarta historia que dice permiso guachitos vengo a presumir mi desayuno que lindo compartir con una amiga chilena ahí está la historia estoy muy feliz todas estas que fueron subidas al Instagram de la curura y que una persona X la saca pantallazo y hace este hilo así como oye mira esa amiga de Aline después de todo lo que habló de Willy Semper y Aline 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 incluso dice que la paró en la calle en Uruguay se lo leo dice efectivamente este es el registro de Aline Cumeca dice efectivamente estoy en Montevideo Uruguay trabajando ayer caminando por el centro se me acerca una chica chilena y me pide una foto algo habitual luego nos despedimos y cada cual siguió su camino como de costumbre jamás me enteré que se trataba de ella hasta ahora o sea ella dice me pararon en la calle me sacaron una foto y el resto de las comidas en conjunto no tengo idea porque yo me saqué la foto como con cualquier fanática no con una amiga finalmente no la conozco no la conoce recién se enteró que era la persona la curura entonces esta persona inventa esta historia a raíz de unas fotografías casuales que se sacó como que yo voy por la calle y te digo dale saquemos una foto saquemos una foto Sergio y de ahí armó toda una historia obvio eso es lo que da a entender lo que explica el fan de Aline Cooper ahora yo en favor de la curura puedo decir que lo único en que ella faltaría la verdad es que en la primera foto que habla de su amiga Lynn y en el almuerzo y en el desayuno no pues porque ahí no nombra Lynn habla de la chilena no dice nada deja la interpretación claro vivamente del lector hacer esa conexión pero la única pero ahí pero eso 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 a Lynn porque está hablando de idolatro como la admiración como el idolatro no si están no si tiene un punto Julia en el fondo es inteligente el relato o sea ella lo único que hace perdona Sergio es decir y hablar que está con su amiga Lynn se vienen cositas sí pero Lynn no es su amiga Lynn no sabe quién es y tampoco se vienen se vienen cositas a lo mejor con la curura pero con Aguilín no es que eso es porque lo que hace acá si tú ves bien cada mensaje no hay ningún mensaje explícito ninguno ni siquiera el primero porque se vienen cositas se vienen cositas para mí es súper inteligente y voy a quiero corregir a la Ceci pero pero porque me acuerdo perfectamente esta información de la curura con Willy Sembler fue una no no fue exclusivo de la hora y sabes y sabes por qué me acuerdo no pero da lo mismo me acuerdo perfectamente de este caso porque me llegó a través de un asesor de un parlamentario y esta declaración esta acusación se produce fuera de Santiago no lo recuerdo mucho porque de hecho estaba tratando de buscarlo por eso me pidió el director en el celular pero me acuerdo que era una acusación bastante grave acá no hay una violación de parte de de Willy de Willy arbitrariamente sino que hay una relación antes de ello una relación de pareja donde primero denuncia violencia psicológica maltrato físico y en la pareja también en la pareja es importante detallarlo no tiene que ver el vínculo claro no si está bien pero en el fondo parte primero por una acusación que termina que termina en esta acusación de violación y que por lo demás en ese contexto en ese momento a Willy Sembler le bajan muchas obras de teatro en ese contexto también tengo entendido que Willy Sembler lo sacan de la teleserie perfecto muchas gracias y después de ahí finalmente el tribunal desestima esta acusación pero el daño está hecho entonces Willy Sembler si no fuera por esto todavía la gente no tiene idea de que Willy Sembler no era culpable ahora solo un detalle una cosa y ojo no quiero no estoy hablando de culpables pero una cosa es que la justicia desestima el caso por falta de pruebas y otra cosa es que no sea real que no sea real eso lamentablemente no lo vamos a saber porque una cosa es que y en este tipo de actos y además cuando hay un vínculo eso es súper importante el detalle hay un vínculo y en los vínculos también existe abuso también existe violación una cosa es la justicia y otra es la verdad que no la vamos a saber o sea no porque la justicia haya dicho que no hay caso y una verdad y una verdad verdad claro lo que pasa es que cuando está la justicia que desestima un tribunal desestima una acusación más allá de que sea verdad o mentira la acusación tú tienes el derecho de poder decir sabes que en realidad Willy Sembler la justicia desestima el caso claro pero ¿quién supo eso? nadie no pero si se hizo una entrevista hay una entrevista hay una entrevista hay un alcance legal claro pero la gente no toda la gente ve en la revista el sábado entonces el daño está hecho es como que le conversamos en la pauta conversamos por ejemplo yo acuso de Michael Roldán de pegarme todos los días cuando me voy para mi casa y me pega y yo te acuso y como tú eres un personaje que conoces y yo guaguito y te hago tanto daño y finalmente era mentira y el daño está tan hecho estoy hablando de una estupidez de que tú me vas a pegar pero por darte un ejemplo está tan bien hecho amigo no meta la mano al fuego por nadie está tan bien hecha la acusación que finalmente el desmentido va a ser siempre mucho menor y tu daño tu daño y eso es parte de la vida comunicacionalmente lamentablemente puede ser una forzada mal acusación y el desmentido siempre ha sido igual y seguramente a esto que el diciembre le afectó en su vida laboral le afectó en su vida familiar por una cuestión que a lo mejor puede ser verdad o puede ser mentira pero ese tribunal dice que fue mentira según el tribunal el daño está hecho igual hay un tema legal que se les falta porque hay una cosa que puede ser que el tribunal lo haya sobreseído o sea en el fondo que lo haya dejado sin culpabilidad y hay otra cosa que se llama archivar por falta de prueba en el fondo que queda la causa abierta esperando si hay un nuevo antecedente para reabrirla y eso no significa que la persona sea inocente pero si la justicia dice esta persona es totalmente inocente ahí si es que se tiene que hablar de inocencia en todo caso esta chica ayer sube una historia a raíz de todo el revuelo que se formó por lo Alin Kubenheim y no desmiente digamos el hecho de que haya sido mentira dice que ella lo usó como una estrategia publicitaria para lanzar su página web que está lanzando una página y no sé qué otro proyecto un libro entonces ella sabiendo que no había mala publicidad había hecho esto intencionalmente para conseguir publicidad para su página web por eso los famosos no quieren dar fotos en la calle viste si porque no es el único caso los actores se están poniendo y las actrices se están poniendo medias quisquillosas con la fotografía cuando han sido tan simpáticos como el caso de Jimena Rivas la están funando por no sacarse una foto con Rosemary se acuerdan de Rosemary y no Carlos bueno todos los detalles al regreso comercial ya estamos de regreso y les quiero contar que los fotoprotectores corporales de Ixdín están especialmente diseñados para ofrecer una alta protección que nos permita disfrutar de los días soleados además ofrece texturas distintas que se adaptan a cada piel y necesidad protege tu piel con Ixdín la marca líder en protección solar donde lo encuentras muy fácil en Salco Brandt y también en Salco Brandt punto CL gracias Ixdín y Salco Brandt por estar con nosotros si yo le digo Rosemary Dietz ¿saben quién es? no si yo no si yo le muestro la siguiente fotografía Rosemary pero se llamaba Rosemary Segura bueno pero se cambió la apellida hace algún tiempo sí hay que respetar por eso no sabía quién era sí ella bueno ¿por qué está la polémica Rosemary que usted la tiene que haber visto en Mecano durante mucho tiempo en televisión en fin ¿por qué salta a la polémica Rosemary Dan? porque les quiero contar que Rosemary para mí era Rosemary Segura no tenía idea de quién tenía que hablar hoy día Rosemary Díaz se fue a vivir a Valdivia es que yo no sabía que se había cambiado el apellido ¿ustedes sabían? sí no hay un tema familiar que hay que respetar obviamente por qué deciden pero yo no tenía idea que se había cambiado el nombre de verdad o sea de apellido de la vida de todo el mundo bueno Rosemary se fue a vivir a Valdivia allá se radicó formó su familia etcétera hasta ahí estábamos todos bien con Rosemary hasta que esta ex participante de Mecano se encuentra con una reconocida actriz que es Jimena Rivas caminando por Valdivia por allá por sus nuevas tierras y de repente le dice a la amiga oye mira 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 ahí está la actriz la Jimena Rivas cállate vamos a pedirle una foto y ella se acerca con su amiga y le dice oye Jimena tú eres la conocida actriz y la actriz Jimena Rivas se da vuelta y dice sí secamente lo que Rosemary se indignó la acusa de que ella habría sido como una levantada y que no la había querido ni saludar y luego insiste Rosemary y les quiero leer lo que viene a continuación hay un detalle porque ella le dice oye ven 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 como Rosemary llamando como te puedes acercar por favor te voy a acercar por favor que quiero hacer una consulta me imagino que es yo soy la chica mecano que tengo derecho a llamar una actriz porque somos pares somos famosos los dos somos conocidas el problema una está vigente la otra ya pasó de moda pero ya lo vimos la llama y se siente con el derecho de que la chica no ves que Jimena Rivas no tenía ni idea quién era ella tampoco no veo a Jimena Rivas viéndome acá no sé yo tampoco bueno cuando chica me encantaba verte en las series le cuenta Rosemary a la actriz me encantaba verte en la serie mi novela favorita era Tic Tac pero al conocerte ayer fuiste tan increíble y pesada que me llevé una desilusión enorme esto lo hizo a través de sus redes sociales para resumir dice ella yo estaba en un negocio de un amigo Carlitos y yo estaba con mi hija y una amiga pasa esta señora Jimena Rivas actriz y mi amiga me dice oye si esa es la actriz y yo en serio después de salir del local me dijo hola como estás tú eres la actriz y ella me dijo con cara de pesada si eso es lo que yo la acabo de contar sigue la historia ahí le dije te puedes acercar por favor onda para hablar un poco y contarles que había sido fan de chica por su telenovela y me dijo no puedo estoy apurada pero con cara de que desubicada y eso indigna a Rosmery agarra sus redes sociales y la funa a Jimena Ría y le pone fue tan pesada y arrogante que te juro que me sentí mal o sea hasta el día de hoy me siguen reconociendo en las calles y jamás he dicho que no por una foto poco humilde y falta de respeto porque pudo haber sido yo o cualquier otra persona te creí y saliste como en dos telenovelas así la funa Rosmery a Jimena Rivas en sus redes sociales lo que de verdad chiquillo nos hace solo preguntarnos ¿por qué la funa? ¿qué le pasó a Rosmery? ¿se le dio rabia que no la conocieran a ella? ¿o se sentía que en la obligación de que tenía que darle la foto y hablar con ella y parar de hacer sus cosas y parar a hablar con ella en Valiria solo por el hecho de haber estado en Mecano? ¿sabes qué Dani? yo incluso tomando todos tus cuestionamientos voy más allá primero todo lo que habla Rosmery son interpretaciones porque ella interpreta que la respuesta de Jimena Rivas es seca ella interpreta que la respuesta de Jimena Rivas es que a todo esto obviamente un humorado de dos teleseries porque actúan un montón de teleseries obras de teatro súper importantes en nuestro país es una de las grandes actrices Jimena Rivas ella interpreta que Jimena Rivas es pesada cuando le dice no puedo porque estoy apurada yo me pregunto por el hecho de ser personaje público tienes que andar toda la vida riéndote y tienes que andar dispuesto a todo hay momentos y creo que la FUNA en este caso no tiene ningún sentido hay momentos en que la gente que trabaja en la tele también tiene malos días también tiene malos momentos también está pasando oye ¿qué sabemos si a lo mejor Jimena tenía un problema familiar? si a lo mejor Jimena estaba con un conflicto en ese minuto y efectivamente estaba apurada y no podía acercarse a una chica que le decía oye ven 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 porque también ir caminando y que alguien te diga oye ven para acá ven ven quiero hablar contigo es como raro sobre todo en un país en que uno tiene miedo de la persona que está en la esquina porque te puede asaltar porque te puede hacer cualquier cosa y muy ojito de color muy querido pero uno anda con miedo pero independiente pueden haber mil factores a eso voy que uno no puede esperar que la gente porque trabaja en la tele se ande riendo todo el día y ella que trabajó en la tele debería entenderlo un poco más que la gente que no lo hace entonces cuál es el motivo o cuál es la motivación de ella para hacer esta funa yo creo que Romero le dijo oye Jimena querí sacarte una foto conmigo yo creo que a lo mejor fue eso a lo mejor no es mi explicación y la primera le dijo para que subas en tu Instagram para que subas seguidores sacando una foto conmigo yo soy de Mecano una foto así aprovecho de mandar un saludo a mi cuñada Rosemary Ramírez Ávila oye las conexiones de Sergio son una cosa impresionante Rosemary en su momento fue de la famosa fue de la primera línea de Mecano efectivamente nadie le conoce y además que está igual entonces yo creo que todo el mundo la conoce y todo pero es válido que Jimena no pueda a mí lo que me llama la atención más allá de esto es la cultura de la funa eso es lo que yo iba ese es el tema no se saca una foto conmigo la voy a funar en redes sociales a mí me había una historia en Twitter ¿cómo se llama ahora? X no sé cómo se llama yo ya no ocupo más Twitter un tipo relatando un hecho que yo había estado en el parque Arauco lo había mirado feo y que me había tomado un café con unas amigas y me había reído yo dije ¿tomar café? hijo eso ya es mentira se toma cinco juntarme a tomar un café con una amiga un café no nunca me he juntado en ese mall con una amiga a tomar un café o sea jamás yo una teleserie y la cultura de la funa y yo decía pero ¿qué le pasó? y le contesté pues oye flaco si yo nunca he ido a ese mall a tomar café con ninguna amiga no sé por qué lo estáis haciendo o me confundiste con alguien entonces la cultura de la funa porque supuestamente yo no miré mal cuando yo nunca estuve ahí entonces de verdad hay que pararla o sea la funa así por no me saludó no me miró ¿qué estamos hablando? de verdad o sea yo por eso hablo de la empatía del momento que pueden haber estado pasando no si pero pero en el caso de Jimena está bien tocado yo no tomo café es fácil jugar por cualquier cosa pero en el caso de Jimena puede haber estado pasando mil momentos ahí me pasó una vez yo iba en el mall recién me habían pateado estaba te lo juro yo estaba por eso hablo en el caso de Jimena con el corazón en la mano estaba destrozado y probablemente con muy mala cara pero espera y era estoy hablando de la época de intrusos y de repente pasa una señora pero igual fue al mall no si no te puedo explicar el contexto de por qué estaba y pasa una señora y me dice literal todavía me acuerdo y me dice oye usted es mucho más simpático en la tele porque probablemente yo estaba con una cara toda la razón señora toda la razón soy para onda en todos lados pero yo probablemente estaba con una cara muy desagradable porque estaba por dentro pasándolo pésimo ¿qué le dijiste? no nada ¿qué le iba a decir? sí señor es que sabe que me acaban de patear de tal y tal no po yo como que la miré y seguía avanzando me tiene que haber encontrado más pesado pero eso voy con la empatía de la otra persona si al final a lo mejor Jimena estaba pasando por un problema o a lo mejor no le gusta conversar con gente extraña tampoco es normal oye conversar con gente que uno no conoce por más buena onda que tenga que sea a mí me encanta conversar con gente que no conozco pero hay gente bueno hay gente que de repente cuando te sale espontáneo no cuando alguien te obliga en la época de Gran Hermano a mí yo iba caminando yo iba caminando y me gritaban así como ¿quién se va a vivir? y yo chuta como asustado porque estoy caminando ¿quién se va a vivir? no sé ¿de qué me está hablando? hay contextos donde uno no quiere hablar o te asustas tú eres muy sociable sobre todo con dos cafés con dos percolas percolas siempre estás sonriendo contenta o con todo el tiempo el mundo y somos seres humanos bueno yo en general nunca he tenido un problema pero por ejemplo me ha pasado que a veces no sé uno está en el médico está enferma o hay una foto y uno está con la rica cara así como opción o a veces estás en el baño me ha pasado mucho en el baño que me dicen voy saliendo del baño a lavarme las manos que necesita una foto tú se le digo mejor salgamos acá a sacarme una foto por la buena onda pero en realidad claro como que a veces no se dan cuenta por este mismo cariño y todo eso que hay contextos en los cuales uno obviamente está en otra a mí me pasó la foto está en el médico yo también cuando estuve embarazada también iba al ginecólogo una foto y qué sé yo yo estaba así como piolita no quería decir todavía estuve embarazada y era como en el ginecólogo en toda parte es que a mí también en funerales me han pedido fotos yo consolando a una amiga que se le murió una tía demasiado la más rara que me han pedido consolándola y llega una señora oye usted el de la tele me puedo sacar una foto y es como qué onda oye y lo último que quiero decir al respecto oye habla poco pero vamos Cecilia no yo le diría el de la tele me ha pedido contigo dale otra oportunidad a Ximena no tiene día para qué pelear para qué pelear y para qué fonar chao y distinto que sea una constante sí absolutamente ¿saben qué vamos después del comentario de Cecilia para pasar este ¿cómo vamos a cortar esta parte? humo negro oscuro oye vamos a ir a una pausa como sea ya al regreso le vamos a contar y le vamos a preguntar a usted también para que nos escriba ¿puede ser amiga del ex de tu actual? o sea amiga o amigo de la expareja de tu actual pareja como dice lo que pasa con Cristian Sánchez Diana Boloco y el ex marido de Diana Boloco le contamos todos los detalles a la vuelta porque estuvieron en el sur compartiendo como una gran familia y vamos a leer al público buena chipo ya estamos de regreso en sigue me avanza la hora de este día miércoles y tal como se lo anunciamos ante la pausa comercial ser amigo de la expareja es un proceso es difícil es complejo se puede llegar para lograr pero ya que tu pareja actual sea yunta mejor amigo de tu expareja pareciera más extraño aún querida si porque esa es la pregunta se puede ser amigo del ex de tu pareja es el debate que les voy a pedir y la reflexión que cada uno va a sacar y lo que van a contar según sus experiencias también pero bueno esto surge a raíz de que Cristian Sánchez se va de vacaciones al sur de nuestro país a la región de los lagos con Diana Boloco con los hijos cierto pero además con la expareja de Diana Boloco con Gonzalo Gonzalo Cisterna y entonces Cristian Sánchez usa su Instagram y escribe él es Gonzalo el ex de mi mujer así lo conocí comenzó expresando Sánchez hoy es el Chalo ya es un sobrenombre más a mí y más cercano un amigo un buen amigo cariñoso con un buen corazón generoso noble y para mí ya no es el ex de mi mujer es un actual integrante de nuestra familia que le parece mira por un lado encuentro que es maravilloso porque lo nombra como integrándolo a la familia que me parece súper bien porque desde el punto de vista de las constelaciones familiares casi siempre uno ve que cuando llega alguien nuevo lo tratan de o sea en realidad las familias a veces no se tienen tanta buena no es este caso cierto pero Alex se trata como del innombrable se han fijado o como que se excluyen algunos padres que se han portado mal con respecto a los hijos etc y uno siempre en las constelaciones familiares es súper sanador honrar a lo que estuvo antes porque esa relación que estuvo antes de alguna forma te permitió que tú hoy puedas tener esa nueva familia y relacionarte con esa persona entonces súper sanador para los descendientes que en este caso son los hijos ahora como lo dice Ricardo Arjona si otros han sido tu escuela yo seré tu religión con esto yo pensé si ya me corrigieron hoy este director y bueno me parece que habla de una madurez y de además de una seguridad en la pareja en el matrimonio de Diana con Cristian porque cuando existen inseguridades celos y todo eso obviamente la puerta que el ex esté involucrado incluso en las vacaciones así que a mí me parece lo aplaudo creo que es difícil a veces o no sé si es difícil pero depende también por cuál fue la razón del término es cierto qué pasó si las dos personas avanzaron o no que cada uno haya dado vuelta la página sanamente también creo que influye ese hijo de por medio o no en mi caso yo cuando terminé con Marcelo súper mal no habían hijos entonces no nos vimos nunca más después nos reconciliamos pero claro cuando hay hijos uno siempre de alguna forma tiene que ir por el colegio porque el hijo se enfermó lo que sea siempre tiene que estar en contacto con esa persona que quizás no terminaste tan bien y ahora abro el debate para que ustedes opinen yo lo encuentro yo lo encuentro súper evolucionado yo tengo amigas que son muy amigas ellas son nueva pareja y la ex pareja todo amigo y celebran el compañero de los hijos yo también llamo eso ¿en serio? sí con el papá con el papá de mi primera hija Vicente ha estado en todos mis cumpleaños y va con su pareja con su polola con la polola son súper amigas súper buena onda estamos hablando de estos ejemplos que a la Valeo también vive con su ex pero la verdad es que es súper difícil o sea eso es una situación soy negativo pero di la verdad Rosa di lo que dijiste en pauta yo no lo haría no podía no me da es toda una historia ya pasada pero pasan los años es bonito es bonito que hoy me están hablando por la maldad de acá del diablo no, terrible pero está bien lo que dijo pero por ejemplo en el caso de Cristian Sánchez antes de estas vacaciones él siempre ha mostrado videos con su con su partner con mi socio y en el fondo es el ex de su yo encuentro que el panorama óptimo pero hay que recordar que nunca fue así no siempre fue así claro es lo que uno aspiraría en la vida que todos fueran una gran familia que todos se llaman fantástico sería todo espectacular en mi mente poco evolucionada lo veo complejo es difícil pero hay que recordar también a la gente que no siempre fue así esta relación antiguamente Diana con González lo que fue el papá de sus dos primeros hijos con el que se casó en primera anuncia ¿cierto? tuvieron un montón de problemas cuando se separaron aquí hubo un juicio de divorcio entiendo si yo mal no recuerdo tuvieron que divorciarse en forma unilateral porque no hubo acuerdo de divorcio en común entonces claro nosotros vemos y le contamos a la gente hoy día que ellos están todos juntos súper evolucionados y que son la familia feliz pero para eso hubo que pasar un proceso sanar todas las heridas pasaron juicios de por medio recuerden que esa misma carpeta del juicio se filtró a la prensa supimos de hartas cosas que nadie sabía en ese momento entonces claro han pasado los años han sanado las heridas creo que Cristian Sánchez ha sido una muy buena pareja también de Cecilia de Diana o Loco perdón y eso hizo que el padre el padre de sus primeros dos hijos los mayores se fuera acercando a esta relación lo que ha derivado hoy día en una familia feliz y evolucionada como la que vemos hoy día pero yo encuentro con más razón todavía para sacarle el sombrero a ellos porque no tuvieron un divorcio fácil por eso pero para que la gente se identifique con esta historia no es que nació así esta historia todos tenemos nuestras heridas que curar nuestras aguas que tienen que pasar por debajo del puente para que pase una relación todos tenemos nuestro percolado nuestro percolado siempre tiene que percolarse primero pero sabes que hay un factor interesante es el tiempo y también hacerse cargo cada uno de sanar heridas yo en el caso yo estoy del otro lado yo viví una infancia donde mis papás se separaron y era como y la navidad ya lo vas a pasar con tu papá o con tu mamá estás enfermo ya decides si vas a ir con tu papá o con tu mamá entonces eso también es duro para los niños es triste es triste entonces yo los aplaudo yo los aplaudo y si pasaron por momentos súper difíciles y que hoy llegaron a esta realidad donde los más felices deben ser sus hijos todos los niños juntos yo los aplaudo les saco un sombrero lo que dices tú de este fin de semana con los niños allá acá de verdad es lo más común y es como entre comillas lo más normal este caso es puntual es súper distinto diferente además con las condiciones de este matrimonio tormentoso que tuvo Diana con su ex y que finalmente y que finalmente se solucionó eso habla muy bien de este caso particular pero la suma para la raya como me gusta decir en el fondo es como la raya para la suma me gusta cambiar el local dirá que lo quité campo lo cambio una palabra pero igual hay una cultura de respetar su espacio cada uno buena onda con los niños pero es muy difícil lo que pasa con Cristian Sánchez la importancia y la importancia del rol de Cristian Sánchez eso es lo que dije yo porque eso es lo que había acercado seguramente a Gonzalo no te estoy robando la idea solo la estoy reforzando porque hay un tema Cristian podría haber tomado el rol de él vio como sufrió Diana con la separación él estuvo y recordemos que todo esto en el contexto de que Diana parte televisivamente en pantalla en el locos por el baile en el precio él vio como sufrió Diana el rol de Cristian podría haber sido súper fácil de nunca más esté aquí y allá es un trabajo como bien decía Quineita también de hacerse cargo de lo que les dolía a ambos y tengo entendido que Cristian fue un motor súper importante para esta reunión familiar esta reconciliación más el sanar las heridas de Diana creo que como familia funcionaron súper bien y cuando Sergio decía ya pero es la excepción a la regla hay hartos casos en el mundo de la tele que después de términos muy dolorosos terminan siendo amigos y muy cercanos está el caso de Daniel fue en salida Daniel no Valenzuela de Daniel Valenzuela con su hermano y con la paloma que hoy día y nadie entiende cómo lograron retomar una relación de amigos de familia por los hijos también está el caso que mencionábamos de Carla Valero que uno puede decir ya si no te funcionó como pareja cómo te va a funcionar como ex y Carla lo decía acá de manera pública que a ella le funciona mucho mejor que recién aprendieron a quererse ahora que están como amigos incluso su entorno le dice así como oye pero de verdad nunca un ñuco ñuco le dice absolutamente nada el caso de José Miguel Viñuela con la Mari Godoy que la Mari efectivamente es madrina entonces creo que hay muchos casos de una asociación pero estamos hablando de una relación igual yo no podría yo no soy evolucionado pero me parece fantástico lo que puedo yo también yo tengo buena relación con casi todos mis ex excepto con el que le queme que se bueno a trabajar vamos a hacer un grupo y vamos a hacer una terapia y vamos a hacer todos nuestros ex todos los que me tienen bloqueado oye pero tendríamos que tener congelado ya no me interesa no me interesa dice la otra pausa comercial y regresamos de inmediato con Matecillo Amigos para siempre mi chulo Sígueme es presentado por Teatro Caupolicán donde se ve y se escucha bien My Summer Steam tal cual lunes a viernes a las 10 de la noche que digan lo que quieran digan lo que quieran absolutamente se nos acabó el programa gracias por venir que ni está Michael Sergio Dani y por qué dejo para la última a mi Ceci para que mañana permanezcan mejor aplausos para siempre le habíamos traído hasta pizarra hasta pizarra le habíamos traído para que se sintiera mejor así que hoy día yo ya le di el remedio casero que tiene que ser llegando a su casa ahora se acuesta y mañana va a estar con vos está perfecto así recuperé yo la voz ya nos vamos chao chao mañana cuídese gracias por el mensaje el público ¿qué? ¿cierto? ¿cúe a los mensajes? y yo soy todo solo son real y yo soy